Alerta increíble pero cierto. En el enredo político más grande desde que Abuela se metió en las redes sociales, Joe Biden arremete contra Trump y la Corte Suprema, mientras más demócratas le sugieren que agarre sus cosas y se retire de la carrera presidencial. Todo esto suena más como un capítulo de la casa de los famosos que como la vida real. En un esfuerzo por demostrar que aún le queda cuerda para rato, Biden criticó a Trump y a la Corte Suprema, tratando de desviar la atención de los rumores sobre su retiro. Sin embargo, la confianza dentro de su partido se desmorona más rápido que una piñata mal hecha en una fiesta de cumpleaños. Según un nuevo informe de Axios, el personal de la Casa Blanca planifica los movimientos del presidente con una precisión milimétrica, proporcionándole instrucciones detalladas en texto grande sobre dónde debe ir y qué debe hacer. Como si fuera un GPS humano. Camina hasta el podio, decían las instrucciones en negrita. Parece que hasta para un evento sencillo, lo tratan como si fuera una cumbre de la OTAN. La Casa Blanca, por su parte, defendió esta planificación meticulosa diciendo que no es nada fuera de lo común. Claro, como si todos tuviéramos a alguien diciéndonos, camina hasta el baño, en letra grande y negrita cada mañana. Este desarrollo ocurre en medio de un aumento en la desaprobación de Biden dentro de su propio partido, especialmente después de su catást. La encuesta encontró que más votantes creen que Trump manejaría mejor temas clave como la economía y la inmigración. Biden, por otro lado, obtuvo mejores resultados solo en relaciones raciales y atención médica. Pero, con la desaprobación general que va en aumento, esto parece ser un consuelo menor. En un intento por calmar las aguas, Biden se dirigió a un servicio religioso negro en Pensilvania, donde bromeó sobre su edad y trató de animar a sus seguidores. Sé que parezco de 40, dijo Biden desatando risas. Pero, detrás de las risas, la preocupación es palpable. Mientras tanto, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, está exigiendo respuestas del médico de la Casa Blanca sobre el estado mental de Biden. Comer quiere saber, se avecina un ajuste de cuentas en el Congreso, y los demócratas tendrán que decidir si seguirán apoyando a Biden o si buscarán un nuevo candidato. El mundo está mirando, como dijo Biden, y este espectáculo político parece estar lejos de terminar. Así que, prepárense para más episodios llenos de giros inesperados y drama político. No se despeguen de sus pantallas, que esto se pone mejor que una maratón de novelas.